¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy va a ser un vídeo un poco extraño porque vamos a estar jugando con más gente Increíble que traiga una persona a mi canal La verdad, medio raro que venga a jugar con amigos Porque normal, soy un ser ermitaño, marginal Que solo juega solo Pero vamos a estar jugando Among Us Un juego de tradición, de mentira Y sobre todo, de dolor de barriga ¡Vamos para allá! Los participantes en este vídeo son Yo, como siempre Elishuri Yo, Zippo Mictia Yo, también yo Lukasta Y quién sabe Nadie sabe quién más Así que No olvidemos que el Among Us me lo regaló ayer El señorito Gonza Así que muchísimas gracias Él sabía que yo quería jugar Y antes de que me lo compre Ha hecho Movimiento ninja Y me lo ha regalado Así que Te llevo en el cuore, tío ¡Ay! Me puedo cambiar la skin ¡Qué guapo! Voy a tener una banana en la cabeza ¡Soy el hombre de morado! Ya ponte cómodo ¡Eh! Ahí está Eli Ha entrado por decimonovena vez Vas desnuda, tío Que no lleva ropa Se le ve la tula Filtré la mitad del código Sin querer ¿Pero cómo filtras la mitad? El código es el que termina con T, ¿no? Sí, ya se ha filtrado una letra Ahora lo van a ir deduciendo Solo se puede hablar cuando estemos en reunión A ver, tengo tareas que cumplir Tengo un montón de tareas que cumplir Voy a seguirlas en mi mapa ¿Vale? Tengo que ir a despejar Voy a ver unas... ¡No, mierda! El oxígeno ¡Fuck! 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 Nos quieren quitar el oxígeno El impostor ha roto el oxígeno Vale 3, 6, 3, 2, 1 Básicamente tenemos que completar una lista de tareas Que son las que están ahí Antes de que los dos impostores Nos rompan la nave o nos asesinen Ese es el problema Y tengo que ir completando las tareas ¿Vale? Ahí, ahí, ahí y ahí Tarea completada Yo no soy impostor esta vez O sea, soy buena persona Y... Tarea completada Perfecto Tengo que tener cuidado de que no me maten Porque si me matan Obviamente estoy muerto ¡Oh! ¡Cadáver encontrado! ¡Uh! ¡Haló! Tenemos dos muertos en la nave Encontré a Jav en la sala de electricidad A ver, a ver, a ver Yo estaba por el área de la cafetería Yo también en la parte de arriba Yo estaba con el oxígeno Limpiando el oxígeno en las hojitas Yo estaba solo en la administración ¡Uf! ¿Dónde encontrarás el cuerpo? ¡Me acaba de desconectar! ¿Qué dices? ¡No! ¡No! ¡Mectia! ¡Mectia! ¿Cómo que estabas en...? ¡No! ¡Qué mentirosa! Nos has mentido a la cara ¡Mectia! Bueno, me tengo que ir, chicos Ya ganamos Increíble, increíble No, 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 no Esto arruina amistades ¡Ugh! La decepción La traición, amigo ¿Por qué Fred es tipsy? ¡Ah! 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 Yo soy Tinky Winky ¡Tinky Winky! ¡Serte, mentirosos! Bueno, 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 bueno Tercer intento A ver si funciona Hay un impostor Entre nosotros Y yo sé que no lo soy ¡Ay! Me encantan estos cables Como se estiran Yo sé que yo No soy impostor Hay que defenderse Hay que ser buena persona Inserte la tarjeta Saco la tarjeta Y la paso ¡Aceptada! Muchas gracias Perfecto Misión completada ¡Eh! 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 ¡El oxígeno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira el Javi! Voy a ir con él Voy a ir con él ¿Por qué no me salen las tareas? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? No me salían las tareas No salían ¡Ah! Nos hemos ganado por falta de colegio ¿No sabes, José? Pues a mí no me salían las tareas en pantalla, ¿eh? ¡Es fácil! ¡Faltaba la info! Suerte No se puede leer mi tarjeta Pero, léete Ahí, completado ¿Quién será el traidor? El otro teletube Yo sé que no soy traidor Qué negro veo esto, ¿eh? Mientras no me separe de ellos No me va a pasar nada Mientras no me separe No va a pasar nada ¡Mierda! ¡Ah! ¡El oxígeno! ¡No! ¡Un cadáver! ¡Reportar! ¡He encontrado un cadáver! ¡He encontrado el cadáver de Zipo! Me voy a pintar de negro, de verdad Siempre soy el puto primero que muere O sea, me cago en la puta A ver, yo estaba con Eli Así que Eli no puede ser Ajá Ah, yo estaba contigo Sin comentarios Estoy sospechando del Dipsy, la verdad Porque lo voy a pasar corriendo para arriba Y después Zipo murió ¿Quién? ¿Mr. Jack? ¿Friday? El Dipsy, el Teletubi verde Ah, ok, Frider Ya, pero por si no también sospecho de él Yo estuve, no me paré de hacer misiones ¿De hacer misiones o de fingir que hacía misiones? A lo mejor matar a Zipo era una misión Ha dicho que no paró de hacer misiones Pero no dijo que misiones No sé, yo sospecho de Frider Yo sospecho de él Nico, estuve con vos todo el tiempo La voz es el que más te crucé Lo único que te crucé No sé, no sé, no sé Esto suena como alguien intentando defenderse Yo sí siento que me lo crucé Y le vi haciendo algo Rollo una misión Pero, o sea... Venga, teniendo en cuenta Me van a echar la bronca Voy a... Yo voy a esquipear Voy a esquipear también Porque no quiero matar a un inocente Tú eres un pastor Qué sospechoso Nadie fue eyacu... Eyectado Había leído nadie fue eyaculado Yo también, lo puedo ver Este muchacho me llena de orgullo Eh, 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 eh Frider se acaba de pegar a mí Voy a morir, voy a morir Rápido, rápido Esto es como una película de terror, tío Es muy sospechoso esto, eh Voy a descargar el no por... Eh, eh, el oxígeno ¡El oxígeno! Oh Uy Ahí va Uy, 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 uy Nico, Nico, Nico He visto, he visto a Fede Cargándose a Mixto Solo nos queda una persona El que más corre... Ya está, ya está Ya he votado, ya he votado Pues yo tengo que votar a Javi Eh, amigos Eh, voy a reírse ¡Eh! ¡Murió el Dipsy! ¡Murió el Dipsy! Es que estabas aportando demasiadas pruebas Era muy sospechoso Pero era muy sospechoso Parecía una manipulación No te fíes Eh, ¿hacemos una conga? Uníos a mi conga Tres arriba, dos a la izquierda Conga, conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga, conga Pa, 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 pa Para 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 que estén Conga, conga Conga, conga ¡Ay, qué cabrón! Vale, vale, vale Suerte Suerte Va, 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 hay que ganar, hay que ganar Hay que ganar, administración No quiero ser el primer cadáver No quiero ser el primer cadáver Pero por ningún motivo Que no sé ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué ha pasado ya? ¿No se ha sido? ¿Zipo? No, no, no No, no, no Estás inquieto, ¿eh, Zipo? Siempre, siempre Yo creo que es Fredrick No, no, no ¿Por qué? ¿Cómo? Pero danos motivos ¿Con qué? El motivo del odio ¿En serio? ¿En serio es porque de la partida anterior? No, chicos Yo sé que me lo merezco Pero no, no tiene sentido Propongo que a la siguiente Votemos todos a Zipo De verdad Es que si no lo matan Sale funado Nadie fue eyaculado Qué tonto que es, ¿eh? ¡Ey! Ese Gonza sospechoso, ¿eh? Mmm Uh Eh Acabo de pasar a Gonza He encontrado, he encontrado Al cadáver de Javi Y justo al segundo Estaba Gonza corriendo por arriba de su cadáver Así que Yo reportaría a Gonza A ver Chao, Gonza Sí, 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 sí Encontré el cadáver Y fui a Gonza Ve a Gonza Literal, literal Pasó por mi lado Y al segundo Vi al cadáver en el suelo Imposible que no fuera él O es él O es el peor samaritano del mundo Y no lo quiso reportar O sos vos A él también, ¿verdad? Podría ser Yo estaba diciendo Que yo estaba en la sala de ordenadores Mirando Cuando salí Me di cuenta No sé, no sé Pero te das cuenta Y no lo reportas Y ha votado Ha votado sin pruebas Ha votado a lo loco Eso sí, un contraboto Para mí, seguro Yo, porque tengo sed de sangre Voy a poner a Gonza Vamos a ver Pobrecito Os fiaréis de mí No va a ser Yo creo que sí Que es imposible A ver Era Vamos Yo no soy mentiroso Invito a un seguidor a jugar Y es un asesino ¿Pero esto qué es? Pues bueno, gente Eso ha sido todo por el vídeo Si os ha gustado Compartidlo Dejad un like Compartidlo con vuestra madre Con vuestra abuela Con vuestros amigos Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Así que no os olvidéis De suscribiros De comentar abajo Que os ha aparecido Me comentáis ahí Nico eres un mierdas Por traicionar a la gente O Nico eres el primero en morir No os olvidéis de compartir Directos en Twitch cada noche Twitch.tv Barra Nico con el Twitch Link en la descripción Hasta luego Chao ¡Al fin! ¡Soy postar! ¡Al fin! ¿Cómo se juega? Sabotea y mata a todos Tareas falsas Vale Voy a seguir a Eli Es Nico Es Nico Es Nico Tú no reportaste nada Nico Es Nico Amigo Acabo de salir De la sala La primerita sala Y me veo a Lukasta En la puerta Mirando el cadáver Cadáver Y el enfermo Estaba bailando En su cadáver Tengo que decir al respecto ¡Bailando! Pero ¿Cómo puedes ser tan cínico? A ver Si me puedo explicar Antes de que todo el mundo vote O sea Acabo de entrar a la sala ¿Cómo voy a estar bailando En el cadáver de mi amiga? A ver Tenemos dos impostores Yo solo digo eso Se me están echando arriba Estos dos La típica Si no es tal Voten por mí Pues votad por mí también Voten por mí Yo ya estoy muerto Yo digo que he visto a Lukasta Dentro de la sala No digo más Ahora veremos ¿Quién era el impostor? Por la duda ¿Puedo dedicar unas palabras? Por favor Nico Eres la persona más horrible del mundo O sea Sabes que me caigo del server Constantemente Y vas y me matas a mí La primera Además empiezas la partida ¿Sabes? Te quería ahorrar el sufrimiento Te quería ahorrar el video ¡Adiós! 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 ¡Gracias!